Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Recuerden que la misión de este programa es que puedas aplicar la gerencia para ser más feliz. Y un punto fundamental es el punto de la imagen personal. Por eso, hoy está con nosotros nuestra experta Cristín Costa y también el señor Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Vamos a hacer una combinación. Liderazgo más imagen personal. Bienvenida, Cristín, a Gerencia para Todos. ¿Por qué es importante, Cristín, tener un look adecuado a la misión que vayamos a desempeñar? Yo creo que tiene que haber coherencia entre lo que haces, lo que piensas y cómo lo haces. O sea, si estás vendiendo un producto, tienes que ser lo más de acuerdo con ese producto. O sea, tienes que ser tu propio producto. No solamente lo que vendas, sino tú tienes que en todo momento vender ese producto. Por supuesto, lucir como el producto, parecido al producto. Es correcto. En cuanto al liderazgo, ¿qué puedes decirnos, Alejandro? En cuanto al tema de imagen personal y liderazgo, ¿cómo se relacionan ambos conceptos? El liderazgo está fundamentado, vamos a decir, en un triángulo que podemos decir uno es la imagen, otro es la preparación y otro las relaciones. Entonces, todos estos puntos interactúan y justamente producen el efecto en las demás personas de tal manera que esas personas hagan lo que queremos que nosotros queremos que hagan. Vamos a seguir conversando con Cristín Costa y Alejandro Nieves sobre el tema de liderazgo e imagen personal luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, por cierto. Quiero invitarlos a nuestra página en YouTube para que puedan compartir toda la colección de radio y televisión de todos los programas de Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando sobre imagen personal y liderazgo. Lo estamos haciendo con Cristín Costa, experta en imagen, y con Alejandro Nieves, experto en temas de liderazgo. Nos han llegado algunas consultas a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y son sobre los siguientes casos. Uno, el estudiante que va a buscar un trabajo va a ser su primera pasantía en una empresa. Cristín, ¿cómo debe ser su look? Es un sencillo aspirante a su primer cargo, un estudiante. Bueno, mi recomendación, lo más obvio, es que sea un look sencillo, que una camisa bien planchada, sobre todo que se vea aseado, que se vea sencillo y que se vea como una persona estable. Una persona cuidada, o sea, una persona con una higiene personal adecuada, uñas limpias, cabello arreglado, es suficiente. No necesita un look exagerado, por supuesto, porque eso, lo importante es que todo eso sea subliminal. Y que también se vea profesional. ¿Qué puedes agregar en cuanto al tema del liderazgo, aún en un aspirante a un primer trabajo, un estudiante? La imagen siempre es importante en el liderazgo porque es tu identificación frente a los demás, de tal manera que, como dijo Cristín, tiene que ser un look pulcro, que muestre pulcritud, organización. O sea, yo creo que la imagen también demuestra cómo está organizada esa persona. Y que transmita confianza también. Correcto. Sí, eso es muy importante porque genera la capacidad de trabajo, de credibilidad, y por supuesto, vende. Esto es Gerencia para Todos. Ya continuamos con este tema. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Queremos agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy estamos tocando un tema, es el relativo a la imagen personal y al liderazgo. Por eso están con nosotros Cristín Costa, experta en imagen personal, y Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Y nos han llegado varios casos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Uno de ellos es el relativo a las damas que van, por ejemplo, a buscar un empleo de ejecutivas o gerentes o supervisoras. ¿Cuál debe ser el look? Y hay mucho debate sobre esto. Si queremos conocer la opinión, en primer lugar, de Cristín Costa, al respecto de sus recomendaciones y las cosas que ha observado. Mi observación es la siguiente, como un denominador de la latina o la venezolana a la hora de buscar trabajo, es que es un look sexual, en dos palabras. O sea, se venden ellas y no venden su trabajo. Eso tiene que cambiar definitivamente, porque aparte, el look de trabajo no es un look de moda. La moda es otra cosa. Tú no puedes ir con las tendencias de la moda cuando tú vas a buscar trabajo. Tiene que ser un look clásico, un cabello arreglado, los excesos están todos fuera de moda y fuera del trabajo. Eso no le da seriedad ni a tu imagen, ni al trabajo, ni a lo que vayas a emprender. Ahora, hay mucho debate en cuanto a eso. Sin embargo, están clarísimas las recomendaciones que estás haciendo. Ahora, Alejandro Nieves, ¿cómo ve eso desde el punto de vista del liderazgo? Una dama, una ejecutiva, una supervisora, que luce excesivamente sexy, por ejemplo, versus una imagen más profesional, ¿cómo puede afectar eso su liderazgo? Yo creo que puede confundir justamente, porque como decía Cristín, la persona que la va a evaluar se va a fijar en ese look, vamos a decir, ultra coqueto. Y quizás va a dejar fuera su talento. Entonces, a veces también oímos el reclamo de las mujeres que muchas veces son utilizadas por la imagen, pero quizás ellas también de una u otra forma colaboran con ese, vamos a decir, con ese machismo que hay. Este es un tema polémico, por eso, sigan con nosotros, no se despeguen. Ya regresamos. Seguimos en herencia para todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy con temas relativos al liderazgo y a la imagen personal, por eso está con nosotros Cristín Costa y Alejandro Nieves. Ya hemos introducido el tema del look de las damas, de las ejecutivas, y hay mucha polémica en cuanto a esto, en cuanto a cuál debe ser la mezcla adecuada entre, digamos, la imagen sexual o sexy y la imagen ejecutiva. Y, bueno, algunas personas insisten en que, bueno, quieren vestirse como quieren. Entonces, insistimos en el tema de las recomendaciones. ¿Por qué Cristín Costa tiene la posición de lo clásico y de lo, vamos a decirlo así, lo conservador? No es conservador, es ser elegante. O sea, tú puedes llevar el look que tú quieras mientras tú conserves la elegancia. Eso es una cuestión de actitud. El problema no es que sea realmente un problema, sino que cuando tú vas muy sexual o muy coqueta, se enfocan en otra cosa y eso es lo primero que tú vendes. Si tú vas por un cargo empresarial, esa imagen va a chocar. Bueno, la imagen tendría que ser lo más neutro posible y no significa que no te veas bella. Vamos a colocar un ejemplo. Yo quisiera que nos dibujaras cuál sería el look ideal. Vamos a suponer para una dama que es supervisora de un departamento, cómo debería vestirse. Vamos a suponer que trabaja en un banco. ¿Cuál debería ser el look que tú imaginas? Bueno, el cabello tiene que ir de manera sencilla. De hecho, podría ser recogido con una cola. Debería ser una camisa en donde no tenga escotes pronunciados. Normalmente las mangas largas dan mucha elegancia a la hora de presentarse y dan autoridad. O sea, el look da autoridad. O sea, te da respeto o irrespeto. Pero es tu posición. Eso te ayuda. Es una herramienta. Y eso habla mucho mejor de ti que un look exagerado. Por ejemplo, el tema de los zapatos que nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos. El tema de los zapatos. Hay gran variedad de zapatos para las damas. Y hay unos zapatos que realmente son muy bellos, pero quizás no son los más adecuados para ir al trabajo. De ese tema vamos a conversar luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos. Estoy conversando sobre imagen personal y liderazgo. Estamos conversando con Cristín Costa y con Alejandro Nieves. Nos quedamos en el tema de los zapatos de las damas. Y en el ejemplo de una dama que es supervisora de un departamento en un banco. Y de qué zapatos debería usar. Si hay unos zapatos bellísimos, altísimos de plataforma. O zapatos más ejecutivos. ¿Cuál es la recomendación de Cristín Costa al respecto? Mira, mi recomendación es que para una persona que es supervisora y que tiene que estar mucho tiempo parada, realmente primero tiene que buscar su comodidad. Su manera de caminar es importantísima. Si tú vas caminando con un zapato muy bello, pero lo vas manejando de manera incómoda, es la gente lo que va a ver es la incomodidad del zapato. Y va a ser simplemente una burla para el resto de las personas. Lo que tú quieres vender es actitud, es seguridad, es liderazgo. Y eso tiene que ir con que tú seas cómodo y relajado y directo a la hora de dar una orden. Insistimos en el tema de los zapatos y en las redes sociales, digamos, hay mucha polémica en eso. Porque las damas quieren colocarse los zapatos más bellos, más altos. Ahora, no sé si sean los más apropiados también en cuanto a la imagen. No solo el tema de comodidad, sino también el tema de la imagen. Son zapatos que son más para una fiesta que para ir a la oficina. Otro inconveniente que yo veo en la mayoría de las mujeres es que todas quieren ser más altas de lo que son. Hay un tema de inconformidad con la estatura. No solamente es un tema de imagen como tal, sino es un problema de estatura. O sea, la mujer latina y la mujer venezolana, por lo normal, no es una estatura alta. Esto crea mucha incomodidad, ¿no? O sea, siempre hay el tema de la burla cuando tú eres pequeño. Entonces, las mujeres, normalmente cuando tú ves a la gerente, mientras más alto es el cargo, más altos son los zapatos. Muy interesante. Vamos a continuar conversando con Cristín Costa de estos aspectos fundamentales de imagen personal y liderazgo luego de la siguiente pausa. Tal cual. Tal cual. Seguimos en herencia para todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en imagen personal. Por eso están con nosotros hoy Cristín Costa, experta en imagen personal, y Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Mira, Cristín, nos llegan muchas preguntas relativas a la imagen de las damas, sobre todo el tema de las manos. El tema de las manos, cómo debe ser ese look. Hay diversidad, hay un rango muy grande. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, mis recomendaciones es que no sigan las tendencias que están de moda. O sea, está muy de moda lo que es las acrílicas. Tienen que tener un tamaño en donde la mano sea útil. Realmente, las uñas no solamente tienen que ser aseadas, sino que tienen que tener el tamaño correspondiente. No pueden ser exageradas, porque aparte, la mano se ve inútil. O sea, se ven sobresaturadas. Es un look exagerado. En cuanto al largo, por ejemplo, de las uñas. Hay varias preguntas. Una uña exageradamente larga habla muy mal de ti. ¿Por qué? Porque es un look de bajo nivel. Y la idea es que tengan una imagen corporativa, una imagen que está representando a una empresa, por ejemplo. Estamos hablando, OK, de imagen empresarial. A lo mejor a nivel artístico funciona diferente. A lo mejor si estás en un show y tienes que exagerar rasgos, está bien utilizado. Pero estamos hablando, yo no critico el tema como tal, sino en dónde la utilizas. Muy bien. Hay muchísimas preguntas que tienen que ver también con los peinados y los estilos en el peinado para el trabajo. De eso vamos a conversar en nuestro próximo segmento. Seguimos en Ingerencia para Todos. Un programa especial hoy, el tema de imagen profesional, imagen personal. Por eso están con nosotros Cristín Costa y Alejandro Nieves. Quiero comenzar este bloque con Alejandro Nieves, que nos hable acerca del tema de liderazgo e imagen. ¿Qué ha pasado? Ejemplos mundiales que puedas muy brevemente darnos sobre ese punto, la imagen personal y el liderazgo. ¿Cuánto incide la imagen en el liderazgo? Como te lo dije, hay un triángulo formado por preparación, imagen y relaciones. Y la imagen es fundamental. O sea, cualquiera de esos elementos es fundamental para desarrollar un liderazgo productivo. Muy importante. Y también es importante, disculpa, que la imagen tiene que ser única. O sea, tenemos que afirmar nuestra personalidad y no convertirnos en otro. A propósito de eso, le preguntamos a Cristín Costa, el tema del maquillaje, sobre todo en las damas. Digo sobre todo porque ahora también hay maquillaje para caballeros, pero sobre todo en las damas, ¿cómo debe utilizarse? Mira, el tema del maquillaje es todo un tema. Sobre todo porque en las redes sociales hay demasiados tutoriales de cómo te tienes que maquillar. Entonces, ahorita hay una exageración con respecto a los correctores de maquillaje. El corrector trata de mejorar lo que ya tienes, no de disfrazar lo que no tienes. O sea, la imagen tiene que seguir siendo tu imagen. Ahí es donde tú tienes que ser única. ¿Qué pasa con el maquillaje? Que todos parecen que van a una fiesta. El maquillaje a nivel de trabajo es totalmente diferente. El maquillaje de día es totalmente el maquillaje de mediodía y totalmente impaginante el maquillaje de noche. Eso tiene que haber una distinción. Y para maquillarte no te puedes estandarizar y guiarte por un tutorial que ves en una red social. Vamos a continuar conversando este punto con Cristín Costa. Hoy en nuestro programa sobre imagen personal, sobre branding personal. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando sobre imagen personal, sobre el branding personal. ¿Cuán importante e impactante es en tu éxito? Por eso están con nosotros Cristín Costa y Alejandro Nieves. Vamos a seguir, vamos a responder a muchas preguntas que nos envían a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Vamos a tener varios programas sobre este tema con Cristín Costa, pero hoy vamos a culminar el tema del maquillaje, sobre todo para las damas. ¿Cuáles son las recomendaciones para el trabajo, para los asuntos profesionales? Ya tú hiciste el límite entre lo que es maquillaje para una fiesta y maquillaje para el trabajo. ¿Cómo debe ser el del trabajo? Mira, seguimos con el tema de que tu maquillaje tiene que ser personalizado. O sea, si tú tienes los ojos grandes no los puedes exagerar. Si tienes los ojos pequeños tiene que ir acorde a tus facciones. La idea es que te personalices siendo miembro de una empresa o siendo un líder en lo que tú quieras. Tienes que resaltar tus puntos a favor y si tienes algunos defectos ahí es donde aminoras a través de un maquillaje. Acuérdate que el maquillaje es una herramienta. Tú no eres el maquillaje. Hay un tema muy importante que quiero hacer a colación. Son las cejas. Ahora están de moda tatuarse las cejas, pero resulta que es como una plantilla. Eso cambia tus facciones, eso cambia tu mirada y eso tienes que tomarlo todo con mucha pinza porque al final sigue siendo un clon y te cloneas y entonces no te distingues. Y la idea es que seas único independientemente del trabajo que estés haciendo en la empresa en la que estés ejecutando y el nivel en el que estés. Muy bien. Queremos agradecer a Cristin Costa, experta en imagen personal. Tus redes sociales, por favor, Cristin. Mis redes sociales por Instagram, Cristin Costa Oficial. Twitter, Cristin Costa. Facebook, Cristin Costa. Y mi correo, cristincosta.com. Y queremos decirles que aquí en Gerencia para Todos vamos a tocar estos temas de imagen personal porque son muy importantes para construir tus emprendimientos, continuar tu carrera profesional y aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.